Amén Amén ¡na bendición que el Señor nos permite estar hoy en su casa! Amén ¿Cuántos son salvos? ¿Usted cree que es salvo? Vamos a escudriñar los sagrados por un momento las Sagradas Escrituras Vamos a abrir nuestra biblia en el Capítulo 2, versículo 8 y 9 del libro de Efesios Amén Amén, gracias al Señor por su palabra Porque es Él el que envía su palabra en esta hora de la noche Y su palabra dice de la siguiente manera Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto no es obra tuya ni mía Amén Es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie Amén Padre del Cielo, te damos gracias en esta hora Te bendecimos Señor por este privilegio amado Señor Que tú nos permites a cada uno de tus hijos Que podamos estar Señor hoy en tu casa Te pedimos Cordero Santo de Dios que tú nos hables Que tú traigas esa palabra Señor que necesita nuestra alma Que necesita todo nuestro ser Señor Te bendecimos amado Señor Envía palabra que no sea palabra de hombre Sino palabra tuya En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos Amén Y amén Amén Tome sus asientos mis hermanos Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Que privilegio para nosotros estar hoy en la casa de nuestro Padre Celestial Este lugar que Él ha diseñado para que se exalte Se alabe y se glorifique su precioso y hermoso nombre Al principio yo les decía Somos salvos ¿Cuántos creen que somos salvos? Amén Y debemos creerlo Debemos de Este Profetizarlo Y hacerlo nuestro ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que por gracia hemos sido salvos Por su misericordia Una salvación tan grande Una salvación Que si nosotros nos ponemos a analizar dice Porque por gracia soy salvos ¿Quién nos puede dar esta salvación? Que privilegio, que bendición para cada uno de nosotros Que el Señor nos otorga una tan grande salvación Porque no a cualquiera se le otorga Su palabra dice que Él vino a los suyos Pero los suyos no lo recibieron Y nosotros que somos Que no éramos pueblo A nosotros nos dio esta gran salvación A nosotros nos regaló este don, esta gracia Es un regalo Es un regalo que viene de parte de nuestro Dios Y dice por gracia Por su misericordia hemos sido salvos Porque por gracia Porque por su misericordia Y no por obras Porque si es por obra Si nosotros Decimos voy a hacer méritos para ganarme la salvación Más adelante lo vamos a ver No es por méritos Es por su misericordia Y ese gran gozo Esa gran alegría Debe haber en nuestro corazón Porque hemos sido salvos Día con día Nosotros debemos Levantarnos y dar Gracias al eterno Porque hemos sido salvos Esa salvación es un regalo Un ejemplo Si a nosotros se nos otorga algo Nos dan algo valioso Un regalo especial Que venga de alguien Nosotros lo vamos a cuidar con mucho detalle Vamos a tener Mucho cuidado Con eso que nos han regalado ¿Por qué? Porque es un regalo ¿Cómo nos ponemos cuando nos O cómo nos comportamos Cuando nos otorgan algo Cuando nos regalan algo Nos ponemos alegres Nos ponemos felices Gozosos Brincamos Saltamos ¿Por qué? Porque se nos ha otorgado algo tan valioso Y es así En el ámbito espiritual La salvación Es tan grande Es una salvación tan grande Que a nuestro Señor Jesucristo Le costó Sabemos Y estamos conscientes del sacrificio Lo que Él padeció Para que nosotros Fuésemos salvos Para que Él Nos viniera a regalar esa salvación Cuando nosotros no Éramos merecedor de esa salvación Amén Y entonces ¿Cómo debemos entonces Nosotros comportarnos O cómo debemos nosotros De andar felices Alegres ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra Tú eres salvo hijo Tú eres salvo hija Y es una salvación muy especial Porque más adelante dice Para ser librado De las cosas que están por acontecer Amén Es una salvación tan gloriosa Que nosotros debemos de Poner énfasis en ello Una salvación tan especial Que nosotros día a día Debemos disfrutarlo Porque es una salvación Cuando somos rescatados Nos ponemos alegres Nos ponemos felices Porque hemos sido librados De tal situación Que tal vez Podríamos perder Algo tan valioso Pero el Señor Jesucristo Hoy nos ha traído Esa salvación Ese regalo tan especial Que es Esa salvación Que Él pagó En la cruz del Calvario Para que nosotros Fuésemos Adheridos a Él Porque somos Sus hijos Somos un pueblo escogido Somos especiales ¿Por qué? O sea, ¿qué vio el Señor En nosotros Para regalarnos esto? ¿Qué vio el Señor En nosotros Para que Pudiésemos disfrutar De este ambiente De este círculo De salvación Una salvación Que ni todo el oro Del mundo Lo puede comprar Van a venir momentos Difíciles, sí Pero hay que Gloriarnos en Él Porque la salvación El Señor La ha otorgado La ha regalado Para que vivamos Seguros Para que vivamos Confiados Para que vivamos Alegres Soy salvo Por gracia Porque es un regalo Porque es una Bendición Que viene de Él Algo muy especial Que solamente Él lo puede dar Y nadie más En esta tierra Amén Romanos 3, 24, 25 Dice Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso Como apropiación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Justicia A causa A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Que misericordia De nuestro Dios Que amor Dice que habiendo Pasado por alto Los pecados Los pecados O sea que no Merecíamos Esto No estábamos No estábamos Contemplados Para recibir Este regalo No era No era nuestra Esto Pero el Señor En su misericordia Dejó Atrás Lo que nosotros No se fijó Lo que nosotros Éramos atrás Él no se fijó Eso Si no dijo Le voy a otorgar Salvación A mi pueblo Le voy a dar Este regalo ¿Por qué? Porque la palabra El Señor Dice que El hombre Sin Dios No es nada Y nosotros Necesitamos Este regalo Nosotros Necesitamos Esta gran bendición Este regalo Que el Señor Solamente Lo los puede dar A nosotros Amén Y dice Romano 5 8 Más Dios Muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Ahí está La gracia Ahí está La misericordia Imagínense Somos humanos Estamos en esta Tierra Nos equivocamos Pero el Señor No se fija En eso Porque Él muestra Su amor Él muestra Esa salvación Ahí está Él no dice Tú no eres Digno De Él no Pone Algo así De que Porque tú Sí Porque Él no No el Señor A todos Aun siendo pecadores Dice Cristo murió Por nosotros La salvación Tan grande Que Él ha regalado Que Él ha dado A su pueblo No importando La condición Del hombre No importando Cómo el hombre Se comporte Él vino a dar Él vino a regalar Él vino a otorgar Este regalo Amén Siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Mucho más ahora Habiendo sido Justificados Por su sangre Imagínese Hemos sido Justificados Usted es un justo Somos justos Porque nuestro Dios Es justo Practicamos la justicia Porque Él es justo Y va incluido En esa salvación Amén ¿Qué dice Romanos 11.6? Y si por gracia Ya no por obras De otra manera La gracia Ya no es gracia Amén Y esto Nosotros debemos de Entender y comprender Que cuando a nosotros Se nos otorga algo Debemos de Cuidarlo Hay un riesgo Si nosotros Llegamos a A perder la salvación Si hay riesgos Se puede descuidar Y eso lo vamos a ver Adelantito Amén ¿Qué más dice Jesús Acerca de la salvación? Lo dice el Señor No lo dice el hombre No lo dice Otra persona Dice Jesús La salvación La salvación es la gracia De Dios Es el regalo Pues Es el don De libertad De nuestros pecados Que Jesús Hizo posible Al asumir El castigo Por nuestros pecados En la cruz Que gran misericordia Que amor De nuestro Señor Jesucristo Al mostrarnos Su gracia Al mostrarnos Al darnos este regalo Porque dice que es La gracia de Dios El regalo Que solo Él puede Otorgar A sus hijos A los que le reciben A los que hemos sido Llamados Hijos Herederos Cuerederos De su De Él Amén Si confesamos Nuestros pecados El que es fiel Y justo Para perdonar Y nos limpiará De toda Maldad Amén Así que Somos Privilegiados Somos Dichosos Porque mucha gente No cree que es salvo ¿A poco sí? Sí Sí somos salvos Somos sus hijos Cuando nosotros Nos Nos acercamos A su presencia Cuando nosotros Venimos Y nos gozamos En su presencia Nos deleitamos ¿Por qué? Porque Estamos conscientes De que Él ha otorgado Ese Ese precioso Regalo Hemos sido salvo Por su misericordia Estoy en esta tierra Soy ser humano Sí Peco Cometo errores Pero mira La gracia Y la misericordia De Dios Se ha extendido Tanto Que Él me ha Adherido A Él Y tengo Esa Esa Dicha Esa bendición De poder glorificarle Aún En las circunstancias Aún En los momentos Difíciles Porque Todos Traemos Diferentes Situaciones En este día En esta noche Todos Todos Traemos Diferentes Motivos Decir Para que Alabo Para que Glorifico Pero eso es Por un momento La salvación Es eterna La salvación Es algo Tan glorioso Que debemos gloriarnos Y pensar en Él Que importa lo que Este pasando En lo terrenal No es fácil Pero la gracia Y la misericordia De Dios Ha estado Con nosotros Y hasta este día Él nos ha librado Hasta este día Él ha sido Fiel con nosotros Otorgándonos Este regalo Tan precioso Que solamente Como se los dije Anteriormente Solamente Él puede Darnoslo Solamente Él puede Otorgarnos Amén Más adelante Dice Filipenses 2.12 Por tantos Amados míos Como siempre Habéis obedecido No en mi ausencia Solamente Sino mucho más Ahora En mi Perdón En mi presencia Solamente Sino mucho más Ahora En mi ausencia Labrad Vuestra salvación Con temor Y temblor Que importante Es cuidar Nuestra salvación Dice Labrad Procurar Cuidarlo Porque si lo descuidamos La podemos perder Y es una salvación Muy grande A veces El cristiano Le da igual ¿Por qué? Porque No ha ¿Cómo puedo decirles? No ha Metido eso En su corazón Y decir El Señor Me ha salvado Dice Labrad Procura Cuídalo Guárdalo Guárdalo Consérvalo Consérvalo ¿Por qué? Pues algo muy especial Amén Con temor Y temblor Amén Amén Y el temor Y el temblor Hacia Dios No es tenerle miedo Es obedecerle Es guardar Sus tratamientos Es Temerle con todo Nuestro corazón En agradecimiento Por todas las cosas Que Él ha hecho Por nosotros Por eso día a día Debemos procurar Este detalle Cuidarlo Dice Pablo Con temor Chequen Que no Se vaya a perder Esa salvación Parafraseando esto ¿Por qué? Porque nos puede costar Puede Podemos llorar Podemos perder Algo tan grande Y cuando Nosotros perdemos algo Materialmente hablando Si o no duele Duele mucho Porque cuesta Imagínense Perder una salvación Que el Señor Derramó su sangre En la cruz del Calvario Perder una salvación O descuidar una salvación Tan especial Eso duele más Yo creo que eso sería algo Irreparable ¿Por qué? Porque es una salvación No es algo No es un juego Es algo Serio La salvación El cristiano Debe vivir Siempre cuidando Su salvación Siempre cuidando Este regalo Labrándolo Con mucho temor Con mucho temblor ¿Por qué? Porque es algo Muy especial Que le costó A nuestro Señor Jesucristo Su vida ¿Qué le costó Al Señor Que lo escupieran Que lo azotaran ¿A poco no duele eso? Es algo Si nos ponemos A meditar Profundamente Lo que el Señor Padeció Por nosotros Para darnos esto Yo creo que sí Procuraríamos Cuidar Este regalo Esto que el Señor Nos demanda Con mucho Temor Y temblor ¿Por qué? Porque es algo Maravilloso Saber Que Dios Ha mostrado Su amor Su gracia Porque es un regalo Los regalos Son especiales No a cualquiera Se le da un regalo No a cualquiera Se le otorga Algo Tan importante En sus manos Usted no pondría Algo tan especial En las manos De un desconocido Usted y yo No pondríamos Algo tan valioso En las manos De alguien Que usted No sabe Ni quién es Pero el Señor Jesucristo Hoy nos ha otorgado Esta salvación ¿Por qué? Porque Él se fijó En nosotros Y como decía Hace ratito ¿Qué vio Él En nosotros Para que nos diera esto? Su amor Su gracia Porque dice Tú sin mí No eres nada Entonces Ahí te va El regalo Tómalo Es tuyo Disfrútalo Vívelo Pero cuídalo Con mucho amor Lábralo Trabaja Este regalo Por eso Es un regalo Tan glorioso Que viene de parte Nuestro Señor Jesucristo Que es la salvación Amén Los escritores De la Biblia Utilizan A veces Los términos Salvar Y salvación Amén Para transmitir La idea De librar A alguien De un peligro O de la muerte Éxodo 14 13 Al 14 Aquí vemos Un pasaje En el cual El pueblo De Israel Estaba en aprietos Y fue salvado Dice Pero Moisés Dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved La salvación Que el Señor Hará Hoy O sea El Lo que el Señor Va a manifestarse Hoy Es algo Muy especial Que son ustedes Lo van a ver Que es salvarlo Que es librar Es librarlos De la mano Del enemigo Que estaba Atrás de ellos Amén Porque ellos Tenían un problema En ese momento Y estaban Atemorizados Porque tal vez Pensaban Hasta aquí Llegamos Pero llegó La salvación Un ejemplo De salvación Un ejemplo Es decir El Señor Me va a salvar El Señor Me va a librar De este Momento Complicado Y difícil Si a veces El momento Está premiante Está desesperante Pero tenemos Un recurso Tan glorioso Que es nuestro Señor Jesucristo Y siempre Nos va a salir El encuentro Con una salvación Con una respuesta ¿Por qué? Porque el pueblo Fue librado Amén El pueblo Vio una gran maravilla Ahí Les dijo Moisés Estén Tranquilos No se desesperen Pero mira La gracia Y la misericordia Llegó 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 La salvación Y fueron Librados De sus enemigos Amén Y dice Hechos Otro ejemplo Lo tenemos En Hechos 27 20 Aquí estamos Hablando De Pablo Ustedes Conocen bien Este pasaje Bíblico Él está En un momento Apremiante Ellos Dice Como ni el sol Ni las estrellas Aparecieron Por muchos días Y una tempestad No pequeña Se abatía Sobre nosotros Desde entonces Fuimos Abandonado A toda esperanza De salvarnos De no ser salvos En ese momento Pero más adelante Pablo dice Esténse tranquilos Le dice A todos los que están Ahí con él Porque Hoy se me ha aparecido Un ángel Leyendo este pasaje Bíblico Dice que se le apareció Un ángel Y le dijo Tranquilo Pablo Se va a perder Todo Materialmente Hablando Pero sus vidas Van a ser Librados De ser ahogados De ser Hundidos En el mar Porque estaban En un aprieto En ese momento Ellos estaban Atemorizados Porque dijeron Hasta aquí Llegamos Se acabó Todo Imagínense Estar en alta mar Con una tempestad Tremenda Ustedes se han dado Cuenta Los huracanes Como se Como se Manifiestan Y más en el mar Así estaban Ellos Atemorizados Ya con miedo Ya con miedo Hasta aquí Vamos a morir Hasta aquí Llegamos Pablo Pero Pablo Les dijo Tranquilos Porque hoy El Señor El Señor Traerá la salvación El Señor Traerá esa gracia Ese regalo A nosotros Porque vamos A salir Sanos y salvos Se va a perder Somos salvos Hemos sido librados De tantas circunstancias Adversas Y el Señor Nos ha sacado A flote Y hemos tenido Esa bendición De poder Regocijarnos De poder decir El Señor Me libró El Señor Me guardó Me protegió Y me levantó De esa situación En la cual Yo me encontraba Amén Si le va a dar El aplauso Déselo A Él Porque Él Es el que se lo merece Porque Él es digno Él es tan Tan maravilloso Tan hermoso No hay No hay nada Con que pagarle Este gran Regalo No hay Con que Agradecerle Si todo lo que Tenemos es de Nuestra vida Es de ¿Qué le podemos dar? Hay un canto Que dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si todas las cosas Son tuyas Mi vida También Amén Si se acuerda De ese canto Amén Y dice Mateo 1.21 Y dará a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados Como la causa De la muerte Es el pecado Aquellos que son Salvados De este Tienen la esperanza De vivir Para siempre El Señor Vino a salvar El Señor Vino ¿Qué? Al salvar A su pueblo A dar esa gracia A veces Nosotros Podemos venir Con alguna tristeza En nuestro corazón En nuestra vida Pero Si nos ponemos A meditar En lo que el Señor Está Nos está Manifestando En esta noche ¿Por qué Vivir Amedrentados? ¿Por qué Vivir Apanicados? Usted Tal vez Va a decir O los que Nos están Viendo Va a decir Tú Porque No estás Pasando Lo que Yo estoy Viviendo Pero todos Tenemos Diferentes Circunstancias Que nos Apremian Que nos Hacen Así Como que Nos apachurran Pero la Gracia del Señor Dice Yo he venido A salvar A salvar A mi pueblo A darles Yo he venido A entregarles Esto En sus manos Para que lo Disfruten Para que Vivan Pensando En esto Meditando Siempre En la Salvación El regalo Que sólo Él lo puede Otorgar Para cada Unos Otros Amén Y ustedes Ya conocen El Versículo Que está Abajo Porque de Tal manera Amó Dios Al mundo Que amor De nuestro Padre Que Grande Ser Para darnos Tanto amor Aún Por los Que están Allá Fuera Aún Por aquel Que se Revela Si nosotros En nuestro Hogar Tal vez Algún Miembro De la Familia Es Renuente Tiene un Problema En el Sentido De No Ser Obediente Revelarse Contestar A esa A ese Integrante De la Familia Usted no Lo echa Fuera Usted Y yo No Lo No Le decimos Tú Vete Para allá Tú No Eres Bienvenido Aquí Aquí Tú No Cabes No Al contrario Es Mi Hijo Es Me Acostado Y Que Hacemos Aún Comportándose De esa Manera Lo Arropamos Le damos Amor Le damos Cariño Le decimos Lo importante Que es Para Nosotros Pero Él es Diferente Él es Renuente No Importa Yo lo Amo Así Porque Me ha Costado Porque El Señor Me lo Ha Regalado Y así El Señor Con Nosotros Otorgándonos Este Regalo Aún Siendo Inmerecedores De Gracias A su Misericordia Y en Eso Nos Debemos De Gozar Y De Leitar Porque Él No Mira Nuestra Condición No Mira En Que Tú Te Portas Mal A Ti No Te Voy A Dar A Se El El Peligro De Resbalar Lo Que Decíamos Hace Un Hace Un Instante Si Somos Cristianos Somos Salvos Salvos Por Gracia Podemos Deslistarnos Y Descuidar Nuestra Salvación Una Pregunta Complicada Para Algunos Pero De Fácil Respuesta En La Biblia Ya Que Ella Nos Enseña Y Advierte Que Si Está Latente El Peligro De Resbalar Caernos Y Descuidarnos De Nuestra Salvación Si No Hubiera El Real Peligro De Perder La Salvación No Tendría Sentido Este Y Muchas Otras Advertencias Que Están En El Nuevo Testamento Como Por Ejemplo Esto Que Nos Dice Juan Y El Hacha Ya Está Puesta A La Raíz De De Los Árboles Por Lo Tanto Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado Al Fuego O sea Que Si Podemos Perder La Salvación Lo No No Cuidamos Ese Regalo Que Dice El Señor Ya La Ya Está Puesta Y Librenos El Señor De Que Seamos Cortado Y Caer Al Fuego Porque En El Momento Que Caigamos Al Fuego Librenos Dios Ya No Hay Vuelta Atrás Porque Por Un Descuido Por No Cuidar Por No Labrar Con Temor Y Temblor Ese Regalo Podemos Llorar Amargamente Entonces Si Es Importante Que Nosotros Cuidemos Esta Salvación Que El Señor Ha Otorgado Que El Señor Ha Regalado A Cada Uno De Nosotros Amén Si Es Interesante Entonces Como Cristianos Guardar Cuidar Con Tanto Amor Porque Ha Costado Ya La Chata Está Puesta Y Si No La Cuidamos Su Palabra Dice Donde Puede Llegar El Que Es Cortado Y Librenos El Señor De Que Seamos Cortados Sino Que Al Contrario Nosotros Procuremos Y Nos Deleitemos Y Cuidemos Ese Regalo Que Nos Ha Otorgado Hasta Este Día Amén Sigue Sigue Diciendo Más Adelante Gracias Por El Perdón Aquí Habla De El Ladrón Que Fue Crucificado Al lado De Nuestro Señor Jesucristo Que Regalo El Señor Le Otorgó En Ese Momento Podemos Ver En Este Suceso Con El Ladrón Que Murió Con Jesús En La Cruz Él Se Convirtió A Jesús Y Jesús Lo Recibió Y Le Dijo De Cierto Te Digo Que Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Sus Pecados Fueron Perdonados Y Pudo Ir Con Jesús Al Paraíso Él Recibió Perdón De Pecados Por La Gracia A Pesar De Que No Tenía Ninguna obra De Era Alguien Que Que No Hacía Las Cosas Bien Pero Ya Vemos Que Que Llegando A Jesús No Mira Nuestra Condición Que Dice Hoy Estarás Conmigo En Paraíso Hoy Yo Te Estar Conmigo En El Paraíso Que Precioso Que Amor Imagínense Cómo Se Sentiría Este Hombre Al Lado Del Maestro Y Que Le Y Que Le Dijo Vas Estar Conmigo En El Paraíso Él Ya No Le Importó Tal Vez El Dolor De Estar Crucificado Él Ya No Le Interes Si Si Le Dolía El Cuerpo Lo Estaba Pasando Su Mentalidad Quiero Imaginar Que Él Se Ha De Ver Regocijado Porque Él No Merecía En Ese Momento Ese Regalo Que El Señor Estaba Otorgando De Estar Con Él En El Paraíso De Estar Con Él En Ese Ambiente En Ese En Ese Cerco Que Es El Paraíso Imagínense Nada Más Entonces Nosotros Si Tenemos Esta Dicha Si Tenemos Este Privilegio Si El Ladrón Lo Tuvo Nosotros Con Más Razón Porque Hemos Sido Llamados Hemos Sido Escogidos De Entre Tanta Gente Tenemos El Atencijarnos En Esta Obra Tan Maravillosa Que El Señor Nos Ha Puesto En Nuestras Manos Amén Y Ese Debe Ser El Gozo Porque Es Una Salvación Muy Grande Es Algo Muy Es Es Algo Que Nosotros No Debemos Descuidar Por Nada Porque Viene De Parte Nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Cómo Se Obtiene La Salvación Para Obtener La Salvación Debemos Ejercer Fe En Jesús Y Demostrarla Obedeciendo Sus Mandatos Sabe Todos Vosotros Y Todo El Pueblo De Israel Que En El Nombre De Jesucristo El Nazareno A Quien Vosotros Crucificáis Y A Quien Dios Resucitó De Entre Los Muertos Por Él Este Hombre Se Hay Aquí Sano Delante De Vosotros Otro Regalo Más Otra Manera De De La Misericordia De Dios Otorgando Este Esta Gracia Este Privilegio Porque Porque Este Hombre Fue Sanado Y La Gente Cuestionaba Porque Pero El Señor Así Le Plaseó Sanarlo El Señor Le Otorgó Lo Libro De Esa Enfermedad De Ese Malestar Que Él Tenía De Ese Ambiente En el Cual Estaba Viviendo Amén Romanos 10 9 Que Si Confiesas Con tu Boca Que Jesús Por El Señor Con tu Boca A Jesús Por Señor Y Crees En tu Corazón Que Dios Lo Resucitó De Los Muertos Será Salvo Y Habiendo Sido Hecho Perfecto Vino A ser Fuente De Eterna Salvación Para Todos Los Que Le Obedecen Imagínense Nada Más Lo Que Mencionábamos Él No Tuvo Él No Tenía Necesidad De Pero El Padre Envió A Su Hijo Para Salvación El Padre Envió Al Hijo Para Que Otorgar Que Ve Y Entregales Esto Ve Y Entregale A mi Pueblo A mis Hijos La Salvación Porque Porque Él Era Perfecto Él Es Perfecto Amén Él No No Pudo Haber Hido En La Cruz Del Calvario Pero El Amor La Gracia La Preocupación De Nuestro Señor Jesucristo Para Que No Nos Perdamos Para Que No Padezcamos Lo Que Está Por Acontecer Por Lo Que Está Por Venir Porque Como Decíamos Hace Ratito Si Descuidamos Esto Podemos Padecer Lo Que Se Avecina Y Lo Que Viene No Es Algo Muy Grato Pero Dios En Su Misericordia Él Ha Venido Que A Salvar Lo Que Se Había Perdido Estábamos Perdido No Teníamos Nada Pero Mira Él Enviado Él Envió Lo Mejor Para Que Seamos Rescatados De Todo Aquello Que Puede Afectar Nuestra Vida O Que Pueda Dañarnos Y Eso Es Algo Es Un Motivo De Alegría De Gozo Como Cristianos Regocijarnos Como Cristianos Como Hijos De Dios Vivir Felices Gozosos Alegres Porque Somos Hijos Soy Hijo De Dios Soy Ese Heredero Que Él Dice En Su Palabra Y Yo Lo Tengo Que Confesar Lo Tengo Que Creer Nosotros Debemos Creer Porque Como Mucha Gente No Lo Cree Porque No Lo Cree Porque Hay Mucha Duda En El Corazón El Ser Humano Así Es Es Dudoso Hasta Que No Vea No Voy A Creer Pero Si Está Escrito En Su Palabra Es Algo Verdadero Si Está Escrito Aquí En Su Palabra Es Algo Real Que Es Cierto Porque Su Palabra Dice Que Él No Miente Su Palabra Es Fiel Y Si Él Me Dice Que Por Gracias Soy Salvo Por Su Misericordia Entonces Yo Soy Salvo Entonces Somos Salvos Todos Los Que Estamos Aquí Amén Es Una Salvación Gloriosa Es Una Salvación Maravillosa Y Y le Damos Gracias A Dios Por Este Regalo Tan Maravilloso Que La Hoy Todavía Hasta Hoy Él Ha Tenido Misericordia De Nosotros Amén La Biblia Dice Que Es Necesario Que La Obediencia Se Traduzca En Obras Para Probar Que Nuestra Fe Está Viva Santiago 2 24 Al 26 Vosotros Ves Que El Hombre Es Justificado Por Las Obras Y No Solo Por La Fe Porque Así El Cuerpo Sin El Espíritu Está Muerto Así También La Fe Sin Obras Está Muerta Sin Embarco Esto No Significa Que Nos Ganemos La Salvación Esta Es Una Dádiva De Dios O sea Un Regalo Que Nos Hace Por Su Bondad Y Merecida Que Nos Ha Dado Perdón O Que Nos Hace Que Nos Ha Otorgado Por Que Por Su Bondad O O sea Inmerecida No Merecíamos Nada O Gracia O sea No Tenemos Que Hacer Méritos Para Ser Salvos Porque Lo Dice Que Ya La Dio No Tienes Que Trabajar Mucho Para Obtener La Salvación Hay Que Cuidarla Hay Que Procurarla No Perderla No Descuidarla Porque Porque Ya Ha Sido Otorgada Porque Ya Ha Sido Dada Un Regalo Usted No Lo Trabaja No Hace Méritos Para Que Le Den Un Regalo O Si El Regalo Se Da Y Cuando Nos Dan Que Felices Somos Y Lo Cuidamos Con Tanto Amor Con Tanto Cariño Porque Porque Es Algo Especial Entonces Si El Señor Nos Ha Otorgado Esto Si El Señor Nos Ha Regalado Esta Salvación Tan Grande Entonces Nosotros Debemos Vivir Todo El Tiempo En Cada Momento En Las Circunstancias En La Que Estamos Pasando Como Debemos Vivir Felices Agradecidos Porque Porque Todo Lo Demás Es Un Momento Y La Salvación Es Eterna La Salvación No Es Un Momento La Salvación Es Por Siempre Este Regalo Es Para Siempre Esto No Se Te Va A Quitar Se Te Quita O Se Te Va A Quitar Si Nosotros Lo Descuidamos Pero Es Algo Que Ya El Señor Jesucristo Nos Otorgó Entonces Yo como Hijo Y como ya Ese regalo Ya ha sido Dado a mi Entonces yo debo Vivir Como Feliz Contento Soy hijo De Dios Soy salvo Tengo la salvación Que viene de Dios Y no Y no lo da El hombre No lo puede Dar Nada En este Mundo El gozo Que tenemos La alegría Que mora En nuestra Vida En nuestro Corazón En nuestro Ser Debe ser Así Manifestarlo Todo el Tiempo ¿Por qué? Porque hemos Hido Por la Gracia y la Misericordia Nuestro Señor Jesucristo Salvos Amén Dice Más Adelante Dios No quiere Que nadie Se pierda En segunda Pedro 3 9 Dice El Señor No se tarda En cumplir Su promesa Según Algunos Entienden La tardanza Sino que es Paciente Para con vosotros No queriendo Que nadie Nadie Perezca Sino que todos Vengamos Al arrepentimiento Vengamos A la salvación Amén Dios no envió A Jesús Para condenar Sino para Salvar A la humanidad Porque Dios No envió A su Hijo Al mundo Para juzgar Al mundo Amén Sino para Que el mundo Sea salvo Por el Ahí está La gracia Ahí está El regalo Yo quiero Que sean Salvos Porque yo Se los Otro Es gratuito Es algo Que yo Te lo Entrego Y yo Quiero Que sea Salvo Salvos En Muchas En muchas Áreas En muchas Maneras El regalo De Dios Para los Que se Arrepienten Y creen Y creen Es la vida Eterna Lucas 5 32 No he venido A llamar A justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Que maravilloso Que maravilloso Y que misericordioso Nuestro Dios Él ha venido A llamar A pecadores Antes Éramos así Sin esperanza Sin nada Pero mire Cuando llega Cuando llega Nuestro Señor Jesucristo Y nos otorga Y nos da Y nos pone Esto En nuestras manos Que precioso Y que maravilloso Porque la vida Del ser humano Porque la vida Del creyente La vida Del cristiano Cambia Se torna En un ambiente Diferente Porque ya ha sido Salvo Por la gracia Y la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Amén Juan 3 Respondió Jesús Y le dijo En verdad En verdad Te digo Que el que no Nace de nuevo No puede ver El reino De Dios Fíjese En Romano 6 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Pero la dádiva El regalo De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro O sea Este regalo Es para que vivamos Eternamente Y para siempre Con Él Y si nosotros No la cuidamos Y si nosotros No la procuramos La podemos La podemos Perder La podemos Puede desaparecer En nosotros ¿Por qué? Porque a veces No tenemos La diligencia De cuidar Esto tan valioso La Biblia La Biblia Es muy clara En esto El deseo Del corazón De Dios Es que cada ser Humano Sea salvo Y en esa Es la oportunidad Que se nos Que se nos brinda A través De Jesucristo Dios siempre Quiere lo mejor Para nosotros Juan 3 16 Volvemos nuevamente A este versículo Porque de tal manera Él nos amó Amén Para que todos Los que creamos En Él Obtengamos Este regalo Para que Obtengamos Este Esto tan especial Que viene De parte De Él Lucas 19 10 Porque el Hijo Del hombre Ha venido A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Estábamos Perdidos Pero gracias A Él Nos encontró Hemos sido Redimidos Hemos sido Hemos hallado Más bien Gracia En sus ojos Y que precioso Es Él Porque Hasta este día Él nos otorga Su misericordia Y esa salvación Que aún Permanece Hoy Amén Pero Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros El amor De Dios Es tan grande Es tan Inmenso Que a veces No lo podemos Entender No lo podemos Comprender Humanamente Hablando En nuestra Mentalidad Como humanos A veces No No lo entendemos Pero gracias Pero gracias A Él Hemos sido Bendecidos A través De esa salvación Primera de Pedro Uno Tres Al cinco Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Quien según Su gran misericordia Nos ha hecho Nacer de nuevo A una esperanza Viva Mediante La resurrección De Jesucristo De entre Los muertos Para obtener Una herencia Incorruptible Inmaculada Y que no Se marchitará Reservada En los cielos Para vosotros Que sois Protegidos Por el poder De Dios Mediante La fe Para la salvación Que está preparada Para ser revelada En el último tiempo Que grande Es nuestro Dios Y maravilloso Él Porque Su gracia Aún permanece Y nosotros Debemos de Aprovechar Vivir Enfocados En lo que Él ha otorgado Sabemos que Lo que pasa Humanamente hablando A veces No nos permite Enfocarnos En esto tan glorioso A veces El momento Complicado Que tal vez Estoy atravesando No me deja O no me permite Pero su palabra Dice Que Él ha otorgado La salvación Y tenemos Que enfocarnos En ellos Y tenemos Que mirar Y tenemos Que vivir En medio Adentro Adentro De esa salvación Por muy Complicado Que esté La situación Porque Él Nos va A salvar Porque Él Nos va A librar De este Ámbito Terrenalmente Hablando Muy hostil Muy feo Pero Gracias A Él Que Él se ha Fijado En nosotros Y su misericordia Ha sido Tan grande Que Él nos rescató De ahí Donde Estábamos Él Nos trajo Él nos Nos dio Este regalo Tan preciado ¿Por qué? Porque Él nos Ama Y si Él no Nos amara Ya no Estuviéramos Aquí Su amor Ha sido Tan grande Y la salvación Es Para todos La salvación Es Infinita Porque Él Todavía Hasta este Día Él Todavía Tiene Misericordia De nosotros Y eso Es Algo Tan Especial Tan Glorioso Que Como Cristianos Debemos Atesorarlo Aquí En nuestro Corazón Salvos Por Gracias Salvos Por su Misericordia Y Debemos Dar honra Y gloria Porque A nadie Más Se le puede Dar esto Más que A los Que somos Sus hijos Que Misericordia Dios Al mirarnos A nosotros Y que Precioso Él Al fijar Al poner Sus ojos En nosotros Cuando No, no debió No debió Haberlo Hecho Pero mire La bendición Que nosotros Tenemos De Tener esto En nuestras Manos En nuestras Vidas Algo Algo Que no lo Podemos A veces Entender Porque es Tan grande Es tan Es tan Inmensa La salvación Del Señor Y el corazón Debe vivir Agradecido El ser humano En su corazón Debe estar Contento Feliz Amén Día a día Ay Señor Gracias Soy Salvo Por tu Misericordia Si Señor Cometo Errores Pero tu salvación Está conmigo Perdóname No soy Merecedor De Pero su palabra Es fiel Y aún Permanece Fiel Hasta este día Y este regalo No lo descuidemos Esta gracia Este don No 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 lo echemos A menos Porque Si lo descuidamos Hay riesgo De perderlo Amén Por último Mi hermano Para terminar Ya para Concluir Vemos pues Que esta más profunda Que esta más profunda salvación También significa Que somos salvos Por gracia Sin embargo Es una gracia Que requiere De una Participación Activa Aunque los creyentes Que han recibido El espíritu Pueden ser Muy activos En lo que Respecta A lo exterior En el interior No es así Por lo que A menudo Se les puede Oír decir No hay nada Que podamos hacer Cuando se trata De vencer El pecado Y vivir Una vida nueva Así mismo Se consuelan Diciendo Que son salvos Por gracia No por obras Sin embargo Jesús dice Porque separados De mí Nada Podéis hacer Amén Si vivimos Fuera de De este Regalo No podemos Hacer nada No hay nada Que hacer El ser humano Vive una vida Desesperante Triste Pero hoy El Señor Ha traído A nuestras vidas Este regalo Desde el momento Desde el momento En que nosotros Decidimos Aceptarlo Y tenerlo En nuestro corazón Él desde ese momento Nos dio la salvación O sea que usted y yo Somos salvos O sea que usted y yo Somos Privilegiados Usted ha sido salvo Todos somos salvos Porque es El regalo Que Él Nos ha enviado Para que vivamos Tranquilos Y no preocupados Seré Será que voy a ser salvo Será que voy a ser librado De lo que viene Claro que sí Porque Él lo dice En su palabra Que ya hemos sido salvos Ya somos salvos Y ese debe ser El gozo Que debe haber En nuestro corazón Porque es palabra De Dios Y no palabra De hombre Amén Mis hermanos Este ha sido La enseñanza Que el Señor Jesús Nos ha enviado En esta hermosa Noche Y yo quiero Que vivamos Agradecidos En todo tiempo En todo momento Y yo quiero Que se ponga De pie En sus pies En sus pies Y dale gracias A Dios Por este espacio Y esta oportunidad Y por este regalo Que el Señor Ha otorgado Gracias te damos Señor Porque tú has sido Fiel A tu palabra Señor Queremos vivir Señor Agradecidos En todo tiempo En todo momento Porque has puesto En nuestras manos Esta gran salvación Y Señor Como hijos Nosotros Señor Nos alegramos Nos regocijamos En esto Señor Que tú nos has dado Si Señor Guarda a tu pueblo Señor Guarda a tus hijos Y a tus hijas Amado Padre Celestial Y tu misericordia Señor Sea con nosotros Si amado Padre Celestial Amado Padre Celestial